bueno karim quería aprovechar para charlar con vos un concepto que yo tengo en mi perfil de instagram porque yo tengo marisa fue 88 república de entre ríos existió realmente como tal la república de entre ríos o por qué acuñamos ese concepto bueno creo que como todo merece situarlo en un contexto para el abordaje del contexto me pareció adecuado este libro de ternavasio de historia argentina de 1806 1852 que va a ser la fuente sobre la cual vamos a hablar en este capítulo en principio lo que hay que comprender es que hablar en estos en estos momentos de la historia de historia argentina es como medio complicado porque no solamente nosotros estábamos existiendo en el río de la plata sino que nuestro territorio o lo que nosotros consideramos que es nuestro como apropiación estaba comprendido por otros territorios que también formaban parte de lo que era el virgenato del río de la plata por ejemplo uruguay por ejemplo el paraguay bolivia etcétera bueno entonces hay que hablar de historia del río de la plata o sea que para para la república de entre ríos no era entre ríos que sólo entraría exactamente estaba a ver lo que quiero poner en la intención de que no se inserta dentro de la historia de la república argentina porque podemos hablar formalmente de república argentina después de 1853 cuando se sanciona la constitución bien entonces en este contexto lo que hay que entender es que la década de 1810 1820 estuvo asignada por una una idea que estaba de reivindicación de la autonomía sobre todo de las poblaciones o de las ciudades sobre todo aquellas ciudades que tenían cabildos y fíjense que la revolución de mayo que otro día pudimos hablar en esta disputa de si fue una revolución no fue una revolución adelanto que para mí creo que sí lo fue se dio en una ciudad que tenía un cabildo en la década siguiente para 1820 ya la disputa empieza a ser por la provincia comunidad organizativa y es cuando la estas unidades empiezan a organizarse constitucionalmente y acá también hay que poner en tensión otro debate en términos historiográficos que normalmente se da que es sobre la figura de los caudillos normalmente o lo que el sentido común nos transmite es que el caudillo es aquella persona que a través de el liderazgo carismático traía a la gente y le daba órdenes y organizaba en base a su carisma y hacia su autoridad cómo tenían que hacerse las cosas etcétera que pareciera estar muy separado de la estructura de generar un ordenamiento jurídico racional legal que derivará después en la creación de un gobierno con la consecuente burocracia bueno entonces lo que vemos en términos históricos es una tensión entre eso porque las organizaciones constitucionales de estos estados argentinos que eran estados autónomos se dan a través de la figura de los caudillos son los caudillos los que institucionalizan sus territorios y de hecho vamos a ver que para el caso de la república de entre ríos fue el caudillo ramírez el que éste la funda y le da todo un marco constitutivo legal racional que le daba sentido a esa república pero pudo haber sido la república de entre ríos una república parte de la república argentina que se fundó la república argentina después esta y otras repúblicas más en el territorio del virreinato y vamos a ver hay que habría que ponerlo en tensión a esa idea la verdad es que es es contrafáctico no porque es suponer sobre algo que no pasó pero si fue un intento en este en este estado de situación de que los territorios hacia el interior y en realidad todos los territorios del ex virreinato del río de la plata se constituyeron en básicamente estados autónomos que a través de un sistema confederal después se organizaron y derivaron en los pactos y en las batallas y en las disputas que nos llevaron hacia 1852 53 sancionar la constitución de la república argentina pero para entonces la república de entre ríos fue un intento de república o fue una república fue un intento de organización de un territorio que la funda ramírez el 29 de septiembre de 1820 y que se extingue muy rápidamente con la muerte de ramírez en julio de 1821 el intento de organizar que duró menos de un año duró nueve meses un poquito más de nueve meses nueve meses y once días aproximadamente porque nos quedó tan marcado porque hablamos tanto de eso a veces se a través de la historia se reproducen mitos o se generan mitos que nos hacen creer que este el pasado fue más glorioso que lo que vivimos a la actualidad pero bueno lo concreto es que pasó esto y lo concreto es que después de ramírez se sucedieron una una serie de gobernadores que estaban muy muy gustosos de tomar medidas en favor de buenos aires por ejemplo uno de los este uno de los más destacados y los que más duró en el tiempo fue lucio norberto mansilla que fue gobernador entre 1821 y 1824 el problema con entre ríos después de la muerte de ramírez es que entran una suerte de anarquía y de hecho este entre 1826 y 1831 se sucedieron 21 gobernadores guau una estabilidad política total o sea que realmente esa república fue posible solo por el carisma de ramírez en su momento lo que generaba y una explicación beberiana del tema sí este de hecho después de la muerte de ramírez por ejemplo a ricardo lópez jordán lo eligen varias veces gobernador y todas las veces es vetado a través de ciertos mecanismos por los caudillos este de santa fe de córdoba etcétera y después entramos en este periodo de cinco años de anarquía en el cual se sucedieron un montón de gobernadores hasta lograr la estabilidad institucional bueno hubo otra esta es la última pregunta hubo otra república en medio de ese proceso que se haya generado o podemos considerar algo parecido lo que sucedió con buenos aires al inicio que no quiso formar parte de la confederación sería algo parecido lo que pasa que hablar del término república alude a este fenómeno que estábamos describiendo antes de la organización constitucional de los estados porque porque normalmente estos estados que eran que fueron institucionalizados a través de la figura de los caudillos tenían como forma de organización a las constituciones liberales que estaban en torno a generar el poder republicano de representación del pueblo esto de dividir el poder en ejecutivo legislativo y judicial de establecer una constitución etcétera y por eso que se puede hablar de que las las provincias que constituyeron el territorio de replatense entre 1810 y 1853 eran una especie de estados autónomos carisma aunque hayan sido sólo nueve meses voy a seguir diciendo que soy de la república de entre ríos bueno ha 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 ha